Que chico putada Que rico es Con estupidos Veni, 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 mira, mira, mira A donde, a donde, a donde? Ay, se fue la zona Vivo, yo no choco, yo no choco Ay, yo paseo Mira, perro Me tiraron a otro lado, no frío Mira, aquí está el rosadito Dejalo, déjalo que vuelva Este no está jugando Le voy a una levantada al próximo que caiga El rosadito no está jugando? Ah, ya ha jugado Dejalo que caigan ahorita Mira, mira, se ha levantado No, yo, yo, yo Ahí viene, ahí viene Uy, voy yo, voy yo No les pasa, no les pasa Ahí viene el otro, eh Jajaja Dale, venite, venite, venite Uy, le puedes crear con la cámara Ay, maje, mira que se ve Jajaja Ay, maje, mira esto maje Mira donde me dejaron solo para que me choquen Uy, le llegue Oh Basura este maje me choco Por esto este maje el azul Jajaja 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 Yo lo choqué maje, yo me choqué Un ponetito Epa, ahí va una carnada papi Bueno, no sé qué me pasó No, le pegué Y yo Maje, mira, ve Oh, me mandaron al otro lado maje Que vercaso Maje, mira donde me mandaron repas Uy, que vercaso también, compa Ya sé cómo agarrarlo Vaya, de la vuelta, de la vuelta Vaya, de la vuelta Como que por aquí no pasa nadie Vaya, ve Por el otro lado, Tito Vamos, vamos, vamos Y donde van, ve Bueno, aquí no pasas Bueno, aquí no pasas Llegué, llego, pues mira Ay Lo vas a pasar, vaya Ay El azul te dejó de jugar mejor Sí, va Uy Estúpido Voy a agarrarlo, ve Vaya, vaya No Mira este, ve Donde lo mandaron, ve Es que el azul que dejó de jugar, fíjate Oh, lo manda de la ver... Ah, no, ahí está Pobrecito, Rampa Vete, crucemos aquí, crucemos aquí Vaya, vaya Vaya, vaya Mira, no lo dejo pasar el blanco, ve No te amo Ahora parece Están guillento, mira, no lo dejo pasar Uy, mira que él va volando a aquel, ve A ver ¿Garramos este, pues? Ay Se nos va a venir a dar la vuelta, mira, ve Déjalo, ve Ay, se me fue, vos Vamos a ver, pues, vamos a ver Más el rosadito, por Más el rosadito, por Vemos que el rosadito quede ahí también, vos Vémosle Vé, el azulito, aquí está Uy, qué vergaso Pongámoslo cruzado, el rosadito, ve Ah, el azulito Uy, ya pasó Sí, fíjate, no crucemos lo que nos está jugando Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame Termino con un debate moradito Más esa vez como sería divertido aquí con un guardián, más Rapidito Uy, qué levantado Rapidito, le das vuelta, más Uy, qué bombazo Tengo hecho pija el carro Yo también ¿Para dónde vas? Mira el retador Uy No, me lo moviste, ya se fue, ojo No, pero ya van a volver Ahí va uno, ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro Lo agarré Vamos a agarrarlo al otro lado, Más, veníte Más es mirar ese dónde fue el árbol Vamos para aquel lado, Conso Esperate, esperate, esperate Uy 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 ¿Dónde vas, chiquito? Bueno Uy, muy bueno No, 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 no No, 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 no ¿Dónde vas, dónde vas? Ok, vamos ahora Arigia, al otro lado, al otro lado Uy Acá hay un blanco que quiere cruzar, mira Uy, en el aire lo agarré Que rayó, a loco Pobre rosadito, mirad Pobre rosadito, mirad Pobre rosadito, mirad Sin paja Si, mas de palabra, mirame Se suicidó, dice ahí Es que el más iba cayendo, yo iba en el aire Ay, me di vuelta, mirame Ay, no le caí No, no le caí Aún sí, casi lo voy a desarmar en la parte de enfrente Uy, puta Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, lo agarran en el aire Ahí Ya no hay nadie aquí Creo que va, creo que va a tener una carrera más bien Uy, me mameo Esto, mas de no te venden de armas Uy, si, mas de puta que no te venden de armas Te pegamos de frente, no Me di vuelta Agarrémoslo, agarrémoslo, agarrémoslo Uy Basura Pylon cuestaек a D-Mur Ajaj Oh, casi lo agarro Agarrémoslo en el aire, Lampecia Agarrémoslo en el aire No, no no Dejalo No. No. No, no, no